Pampita la modelo colegas Pampita la conductora el verdadero motivo detrás del escandaloso divorcio de Pampita con Martín Barrantes Pampita y Ana García Moritán lucieron los vestidos perfectos para un día de playa aseguran que Pampita y la China Suárez tuvieron un reencuentro inesperado en Punta del Este Julieta Poljo en la tapa de revista Caras desde Punta del Este me encanta estar soltera noticias menos estado los países modelo maricler old money style aprende sobre la tendencia y cómo combinar la moda más lujosa de la temporada Caras aseguran que Celeste Cid está en crisis con Abril Sosa para brisas el Ford Mustang Match ella se vende en la Argentina compartí esta nota es de conocimiento público que la relación entre Pampita Nicole Neumann y Julieta Prandi no es la mejor aunque parecía que habían superado sus diferencias la modelo lanzó un comentario contra sus colegas durante su participación en un programa de streaming en Punta del Este la polémica surgió cuando Juario presente en el programa de streaming de roomies en Punta del Este le hizo a Pampita la siguiente pregunta imagina que estás en un barco de un lado tienes a Nicole Neumann y del otro a Julieta Prandi puedes rescatar a una de las dos a quién eliges Pampita entre risas respondió que guachada sin embargo la sorpresa llegó con la respuesta de la modelo que se ahoguen las dos dijo entre risas aclaró rápidamente no es por ser mala es sólo para no elegir ante esto Zaira Nara intentó salvarla de la situación quizás entre ellas dos sobreviven la conductora concluyó de manera irónica claro se agarran una con la otra y flotan aft aft